¿Qué pasa Germín? Lindo Madrid, Robi Último día, grande recuerdo Mirá lo que es esta partecita Todo local es lindo, cuidadito Es once Germán No se acuerdan Pero retratalo para que la gente no piense Que yo estoy exagerando Es once, mirá ¿Esto que es Balvanera? Es Balvanera, no tengo flores Es lo mismo Mirá el museito del jamón enfrente ¿No cuentas eso? Pero ahí ya me jugá Asuncio Porque me hablá de gastronomía, de comida Entonces ahí ya no te podes competir ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esta? Esta es esta, Roberto Hay cosas que tenemos nosotros Además No nos sorprendamos De todos los Germín Esto tenemos mejor en nosotros ¿Puedo decir que sobrevaloramos un poquito? Yo sí, yo creo que Yo creo que sí Aparte Germán Mirá Tienen un perro y te asombra el perro Pero escuchá, Rodson La gastronomía Tópico gastronomía Mirá las maletas que había acá, Robi Mirá las maletas que teníamos acá Por 25 barra 30 euros ¿Sabes que nosotros nos apuramos? Con la Paquito Martínez ¿Y la Paquito Martínez? Y un poco sí, pero bueno Esto en Argentina no sé si pasa Va así tal vez Mirá 85 euros 85 euros La pago Martínez Golpea las rebotillas Escuchame 85 euros una valija Me parece un poco mucho Si Al cambio ¿Por dónde viene? ¿Cuánto estamos pagando? Y estamos pagando alrededor de 40 lucas Una cosa así 40.000 pesos 40.000 pesos Nos rompieron el ojete, Robi Nos rompieron el culo, hermano Nos rompieron el culo En uno de estos son grandes Alfreditos Si En este momento debe andar en el Bernabé o Alfreditos Basta Germán, eh Mirá, mirá para allá Líneas La parte baja es línea Estamos aprendiendo por todo Pero bueno, pará Volvemos un segundo sobre tópico de gastronomía, Robi Sí ¿No te parece que ahí sí hay una diferencia bastante acentuada? Sí, sí Con una... Pará Porque hay un detalle No menor A ver Yo hace tres días que estoy comiendo lo mismo, eh En todos los lugares te vendo La tortillita La tortillita La bocatona de raba La... La... Están robando mucho Pero mucho con... Con la ensaladilla de... De la ensaladilla rusa De la ensaladilla rusa De la ensaladilla rusa Le piensan que unos pelotudos, ¿no? Le piensan que unos boludos O sea, la hacen rica sí Pero hagan otra variedad también, chicos Pero... Estoy ahogado, la verdad No me entró un poquito el aire, pero... Pero este es el nuevo Robson, loco De 10 de la mañana totalmente levantado Sin... Un solo tabaco consumido hasta el momento Ya desayunado 9 y media ya estaba abajo, Germín No, no, no No es un día solo que me despertó, eh No, 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 no A ver, me desvelé No nos tomen de pelotudos ¿Por ahí la solución también, Germacito, como le charlamos? Es... Es quizás venir a vivir acá, ¿o no? Sí, sí, sí Sí, sí, venir... Y empezar una nueva vida Sí, sí, sí Sin Fiorella Sin tu hija Sin tu hija Sin nada, sin nada No, no, no Arrancamos de cero Absolutamente de cero Lo que quedó en Argentina A los 40 Lo que quedó en Argentina Quedó en la Argentina, eh Lo dejamos a Lean, ahí A cargo de la casa Pero los perros todos Los perros olvidadísimos, los perros Pero bueno, perros Estamos bien Y vos me decís que Barcelona nos va a gustar Sí, sí, Barcelona te va a gustar, Roberto Barcelona te va a gustar mucho Ya tengo contratado a Germancito El martes playa Ya te tengo No, no prestes tu servicio El martes está... Y vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver que vamos a verse... Lombardito 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 se puede poner y ahí Lombardito No sé si no era por ahí, bueno ¿Sigue por ahí? No, no tengo idea Vamos a caminar una más y después Lombardito Y puede contratarse Lombardito No puedo competir con Lombardito Sí No, no puedo No tengo... No tengo resto Y si Lombardo saca la bisetera Ya está, bueno Que va... Ojalá no me esté reventando la master Que lo único que pido es que Lombardo no me reviente la master Y bueno, pero vos también... Me regalé Sí, te regalás Me quiso encajar un libro de 12 kilos para que le lleve la valija Me tuve que plantar ahí con Lombardo Estuviste bien, eh Ya que es difícil decirle que no es Lombardo Sí, pero se pone muy pesado Lombardo con ese tema Pero estuviste bien, eh Te pusiste film y no te quebró Me costó No, pero me costó, eh Me costaba porque Lombardo me aprieta mal, viste ¡Bravo! 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 ¿Cómo se puede ser tan mal educado en grupo y tan ubicadito solo? Y bueno, son diferentes valores Son diferentes valores No, pero hablan mucho De las personas Sí, pero en todos los seres Pero bueno, encantado de que vayas a salir Porque no vas a pasar bien, no vas a comer bien Y te vas a pedir bien Hace calor, pero es bien bonito, sí Muy bonito Bienvenido ¿Te agarraste un caramilichi? Sí Y ahora le metimos unos materiales Y eso termina con una caca de espia de Atocha ¿Hay mates? Sí Tenemos... No, le matas muy fuertes Bienvenido, Renato ¿Han querido guardar el otro equipaje? No, allá no vamos No, allá no ¿Le sabrás soy Atocha? Sí, porfa ¿De acá hasta Atocha cuánto tenemos más o menos? ¿Saben que el metro está cerrado? No, en... No, no, en taxi o lo que haya Si no hay mucho tráfico, unos 15 Hay que ir ya, boludo ¿Y si? ¿Vos ves a la dirección social de tu compañero? ¿Vos te quitas de asuncia? ¿Le asuncia escribiste acá, Germán? Me abrí una cuenta de trull ¿A ver? Germán Ramón Vedder ¿Germán Ramón te pusiste? Sí, porque está ahí un G Vedder ya A quien ya le escribí Y le pusiste la concha de tu madre Chicos, ya me entró Y le pusiste... Ah, pero vos sos un campeón del mundo del carajo Sí, y no sabés cuál No, yo por lo que veo Vos te pusiste... No sabés qué ponés ¿Puede ser que vos sos estado en Qatar Cuando la selección argentina se coronó? Bueno, le tengo una medalla Ah, pues chico, papá ¿Dónde desayunaste, Luque? Mirá Palito Acá en la esquina No sé si es Palito Hay mucha gente que se hizo una cuenta en Truth Creo que hay un Luquita Rodríguez ¿En serio? Y encima pone... No sé si se dice tuitea o trutea Cosas... Bastante similares O sea, pone nombre propio Y hay gente que se pegó a una sacada Que parece para Televia No, vos no tenés que verificar No, 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 no Igual le hago Ahora corto este video y le hago Ah, ¿no habías hecho? No, no, no lo habías hecho Uh, pusieron tu foto de perfil y todo Yo te seguí ¿En serio? Sí ¿Y creí que era yo? Sí, sí, boludo ¿Y qué pone? Tuitea Es la misma cosa que pone en Twitter Con la misma cantidad O sea, que lo puedo dejar Y puede ser... Puede ser tu CM Involuntario Que te estaba... Nos tenemos que ir Desayuné acá en la esquina Me senté en un... Me gusta sentarme en las mesitas esas Que están en la calle Che, vamos a apretar un poco No vamos a quedarnos Otra vez corriendo Aparte esto... El... Los trenes se van y se van Bueno, como cualquier vehículo motorizado Pero... El tren no... No es que hay una especie de embarque ni nada Entrate, si estás adentro entrate Si perdemos el tren sería un golazo la verdad ¿Por qué? Y no, te lo digo... De forma completamente irónica Viste como soy yo, soy ácido, soy rápido, soy despiadado Eh... Ahí viene Robert Escucha a Roberto A ver si viene el Bobby Robson No, es Alfredo I want to go one I want to go one Ya tenemos que ir eh Si Tenemos 15 minutos de callar Hola No vamos a llegar Por los dos trenes corriendo Eh... Ya poquito... Son cositas que suman The very best of the best The very best of the best Listo? Muchas gracias Che veo un puchito afuera eh Con toda la alegría que tengo Un cigarrito Has poca gana de pasar tiempo en un grupo que tiene este tipo Me di cuenta... ¿Estás filmando? Si Me di cuenta que el gancho abajo Estoy viendo... Esa... Tirando el pecho para atrás Es... Ta ta Ah... Con esa rematá Con esa rematá Che parece que se dio cuenta de algo Hay muchos que tiran Robert eh Robert 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 Son la peor persona Otra vez filmás Son la peor persona que recién vivieron Son la peor persona que recién vivieron Y yo te quiero eh Con esa rematá Robert Con el gancho Espera Te voy a decir Si quería Te voy a decir Si quería Eran 5 segundos antes Y estaba la mujer Mirándote que matas una vida No Yo que tiran Robert 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 Son la peor persona Otra vez filmás Son la peor persona que recién vivieron Si Y yo te quiero eh Eran 5 segundos antes Y entraba la mujer Y había un señor Muy pequeño Fijando a su marido Y acabara mientras dormía Grande el señor aparte No un joven Menos más Un juicio increíble Esto es una Ya con 40 años Es un amigo Esto es una elección para el futuro Es un amigo de mano Luego ¿Sabes lo que pasa? Que vos te la pasas diciendo que hay elecciones para el futuro Y siempre hay una elección más Me tuviste muy bien No, no, pero tenés razón Esto es una elección para el futuro No No No, porque esto es una llamada de atención Si, si Esto es una llamada de atención Si Esto es una llamada de atención Nos sobró medio milquita ¿No lo querés Yugi? Está rico Me decía Robert cuatro veces y me ignoró las cuatro Se lo ofrecemos a la cera Se acabó Se acabó ¿Y los dejó? Los dejó a que circule en todo el mundo por aquí Claro, es muy chico esto con el que procede Incluso La otra alcaldesa Ensanchó las aceras Con el fin De que solo circule coches de servicio Se informa Roby Claro De servicio público No estás contento con la nueva administración por lo que veo No 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 sé Incluso esta administración que está actualmente va en contra del taxi Y a favor del Uber A favor de sí, de las aplicaciones, de todas esas aplicaciones Es más, miembros del Partido Popular que ahora están en la administración de la ciudad Tienen sus acciones en Uber, en Cabify, en Vole Opa Y por eso es lo que no quieren que No quieren regularlos Nosotros pedimos que lo regulen Claro Pero no quieren ¿Por qué? Porque han recibido dinero de por abajo Opa Opa Otra denuncia fuerte, ¿no? Está en la trapizonda, ellos Claro Claro, claro Así se mueve Y no es solo aquí El mundo El mundo, el mundo A lo cual A lo cual Porque es más cómodo Porque es más cómodo Ni nada Sí Sí Larga también la fiestita, ¿no? Sí Acá la gente por aquí todavía A lo mejor tengan el fin de semana Para moverse por algún otro ¿Y cómo sabe que todavía queda gente? Porque pasa por ahí, mirá Ah, los que tienen los pelos tenidos Es porque son de ahí Van con banderita de colorido Ah, un poco de prejuicio Acá se libera un poco, parece, ¿no? Parece, ¿no? Sí Muchísimos a liberar aquí Sí Vamos, vamos estudiantes Muchísimos a liberar Jovencitos de 15 años, 16 años Ya están con pareja de menos 6 años Ah, ¿sí? Epa Siempre en Noticias Otra cosa es que no se divulga Ah, no se divulga No Lo tapan Lo tapan Ah, en las tapaderas, ¿sí? Qué fuerte, ¿eh? Es que no se divulga Es fuerte, ¿eh? Sí Tanto en los chicos y chicas Sí, sí Hay denuncias fuertes en este taxi, ¿eh? No ha quedado títeres con cabeza No, es que eso se ve En el trabajo este se ven muchas cosas Sí, sí, me imagino ¿Hace cuánto que estás? En España Llevo 18 años Uh, ya sos ¿Ha visto sexo en el taxi? En el taxi Arriba Usted manejando Usted manejando Y atrás una pareja teniendo sexo Sí ¿Sí? Eso pasa, ha hecho una fantasía, ¿eh? Yo les corté Yo les corté Porque querían No, pero le cortaste el mambo ¿Cómo? ¿Qué querían? ¿Hasta acá? Sí, empezaron Empezaron Ok Ahí Pasan muchas cosas Pasan muchas cosas Pero, pero, por ejemplo Si arrancaban ahí a los arrumacos, ¿no? ¿De qué? Si arrancaban ahí con el chupeteo Y... Y... Un poquito ahí de... No, era una pareja Pero que estaba demasiado caliente Y... Claro Pero un poquito de... Ahí de boyerismo Sí De... Y bueno, vamos a ver un ratito Algo distinto ¿No? O lo querían... ¿Te invitaron en algún momento a participar? No O lo querían hacer Para... No sé... ¿Qué se imaginarían? Y la fantasía La fantasía O querían hacerme tener heridas De cualquier forma, ¿no? Y quizás el paso siguiente Era invitarte a participar Claro En ese caso, no En este... En este caso, si estás trabajando Claro 70 euros Esto es... Del pasaje Ahora yo te doy también Vamos estudiantes, papá Vamos pincha ¿Cómo? Fue un abrazo a ustedes, vamos Gracias, viejo Bueno, vamos a contar lo que pasó Porque el otro video no salió Gracias, viejo ¿Cómo lloviendo? ¿Cómo lloviendo? ¿Cómo lloviendo? ¿Cómo lloviendo? Como lloviendo O sea, Alfredo es un... Lo van poniendo de buenas, eh? ¿Qué banda? Es que esas raras Mirá Alfredito necesitaba cruzarse con gente de estudiantes A ver aquello Sí, en el que... En el que... Acá van a Madrid Y ahora vamos a Barcelona Acá van a... Ah... Es mucha burla ya de tu parte, eh? Uy, sí, un pasaje No, porque no pude grabar No pude grabar, no pude grabar Claro, contá esto Un pasaje Que el tramo Barcelona, Madrid, Madrid, Barcelona Que sale... Si lo sacás con dos días de antelación Puede salir 25, 30 euros por pera La banda esta, así como la ves Lo pagó 140, o sea, dos veces 70 Durísimo Pero contemos lo que ocurrió Porque el otro video no grabó bien No grabó Entonces... Pali ayer nos saca pasaje Nuestro productor Sí Nos saca pasaje Con el detalle Que saca el tramo Barcelona, Madrid No Madrid, Barcelona Nos presentamos en la central hidroeléctrica de Atocha Y... No encontrábamos nuestro tren Cuando... Nos damos cuenta Un chiste de gallego Realmente Una señorana dice Ustedes son estúpidos, no? Dijimos Alfredo está un poco... Alfredo está un poco nervioso Nosotros... Nos presentamos para cambiarlo A lo que... La empresa... Y la señorana dice Ustedes son estúpidos Irio 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 nos dice No se puede cambiar No tiene de cambiar Bueno, se lo pagamos de vuelta señor Lo pagamos de vuelta Nos rompieron el ojete Nos rompieron el culo 70 euros por pera Una pera, 70 euros Y ahora vinimos... Salimos en una hora Y perdimos el día Eso mentira, no perdimos el día Pero... Esto... Esto a... A la gente a media del uso No le pagas Yo lo vi a Nico quiando En una van En una van En una van En un vuelo privado En un jet smart Con la misma productora Eso es lo que a mi Me da... Me da data De la injusticia Esto hace un poquito de ruido La verdad que hace un poquito de ruido La verdad que hace un poquito de ruido Imaginate si vos... Vos vas a comer a... La parolaquia Y a vos te sirven Unos fideos con manteca De... Todos huasqueados Y el helado está... Con una salsa La gran puta está comiendo Roberto ¿Algún aporte? Esa diferencia que hicieron La va a pagar Grego En diciembre Ahí va Ahí va Todo revita la vereda Si, todo revita Todo revivarro se revita No vas a hacer mierda Ya estoy entrenando Bueno Nos estamos yendo Desde la estación de Atocha Un hermancito Un hermancito Un hermancito Y ahí va a Grego Haciendo un vlog Haciendo un vlog Nos vamos para Barcelona Nos vamos a tomar un... Un tren esto De los rápidos Con escala en Zaragoza Gente Así parece Nos vamos para... Barcelona Allá nos espera la gente Allá está el AVE Nosotros nos vamos a tomar el Irllo ¿Dónde es, che? Mientras... Caminamos Supongo que Lucas y Robert Nos van a indicar dónde, ¿no? Germancito, expectativas en Barcelona Divertirnos ¿Eh? Divertirnos Pasarla bien, quizás El coche 4 a 106B ¿Cuál es el coche 4? El coche 4 ¿Cuál es? El otro Ese es el 3 ¿Y el Roby? El Robert Ese tiene el mismo coche, ¿no? Acá, amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo, 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 amigo Amigo Amigo, amigo Amigo, amigo Amigo Impresionante, amigo Ahí vamos Amigo, a ver Amigo Allá más Google Amigo Me equivoqué con Valentini, no sé si me equivoqué con Valentini, hay que dar un poco de tiempo. Debo reconocerte que me apuré con Valentini, es verdad. Pero me gusta la personalidad que tiene, me gusta. Igual te podés equivocar con un jugador. Sí, pintá bien. Y acertar la gol tampoco te hace que sabés de jugar. No, quizás simplemente tuviste suerte. Algunos acertamos más. Algunos tenemos demasiada suerte. ¿Cuáles son tus grandes hallazgos futbolísticos? Cristian Medina. ¿Quién más? Y te digo, el que en Boca tiene que volver, está bordo. Está bordo. Ese es un fetiche que tenemos juntos. Pero digo, históricamente, vos te acordás de que viste un jugador que dijiste, che, ojo con este. Yo tengo uno, Ángel Di María. ¿En serio? ¿Lo viste en Central y decías? En Central, una copa, si hay algún hincha de Central viendo, no sé si era Copa Libertadores o Sudamericana. Le dije a mi viejo. Yo vivía con mis viejos todavía. Sí. Ah, un montón. Y le dije a mi viejo. Viejo, este flaco. Este pibe la rompe. Y era de esos que estamos hablando. Claro. Campeteadores. Sí, campeteadores. Muy bueno Di María. Fue medio flaquito, me dijo mi viejo. Bueno, mi viejo me dijo que Verón tenía los pies redondos. ¿Te dijo cómo? Verón dice que Verón. Tu papá dice que Verón tenía los pies. Que Sebastián tenía los pies redondos. Claro, pues mi viejo tenía el gran problema de haber visto al viejo. Bueno, pero... ¿Y el padre de Verón era mejor que Verón? Sí, era metiador. ¿En serio? Sí, boludo. Goleador. Y no sé por qué lo asociaba a que era central. No, no, no. Goleador, jugaba con la once, jugaba brazo, jugaba brazo. Entonces mi viejo lo había visto a Juan Ramón. Claro. Y cuando lo vi a Sebastián, que era más tractorcito. Sí. El bueno era el padre. Tiene los pies redondos, esto me dijo. Mirá. Y bueno, mal no te fue a... ¿Cuáles son tus hallazgos futbolísticos, Germán? No, no estoy recordando. ¿No? ¿Un Tevez? No, no. Palacio. Lo pasa que Tevez ya... Lo sigue de muchisimo. Claro. Tevez ya llegó con mucho hype a primera. ¿Sí? Sí. Mirá, era como una especie de... Echeverry, ahora. Y un poco así, ¿eh? Eh, ponele. Sí. Lo pasa que en esa época también todos llegaban con juveniles encima. Viste que ahora no está tan... Y no. Aportá, rogui, aportá. Dale, rogui. Sí, el tío se acaba de tirar. Acaba de tirar... Y Ángel, Timaría. Es que puedo decir, y yo cuando le vi a Messi dije... No, tienes razón. No, no, no. Voy a poner del lado de Alfredo y un jugador que debuta, jamás te podés imaginar que se va a convertir. En Barcelona, boludo. Messi debutó en Barcelona. Yo cuando era chico, se había puesto de moda la mela en mi barrio porque iba al colegio de River y había viajado para hacer una publicidad con Ronaldinho, creo, algo así. Sí, él a los ancianos se probó en Barcelona. Y yo me confundía a la mela con Messi. O sea, no sabía cuál era el crack que estaba... Puede ser, ¿eh? Me pasaba eso de que no sabía... Vas a hablar de Eric la Messi. Eric la... Y había otro que ya había ido... Pibé. Porque la mela no tuvo una prueba en el Real Madrid o algo así. ¿Por qué te hubiera salido tapado? Yo sé que la mela fue a... Grabó algo con Ronaldinho y eso había sido noticia en mi colegio. Y otra cosa que me acuerdo es que yo estaba viendo Te Dice Sport un día y vi cuando Del Potro ganó su primer Challenger. Mirá. Estaba viendo lo que en ese momento era Sporting, que no se llamaba Sporting y decían Juan Martín Del Potro ganó su primer Challenger, este pibe pinta bien. Yo conté... Yo dijiste... ¿Qué era Acapulco? ¿Este cuando le metes así? No, el Challenger no es esa, por ejemplo. No, no sé. Era una de... Un 250 era, me parece. Yo conté la radio de Juan Del Potro. ¿Qué hiciste? Venía que te cuento la de Shankilevich, productor de ESPN, gerente de Noticias. Me dice, tenés que cerrar a alguien para mañana. Alguien de tenis, porque se venía un torneo, no me acuerdo. ¿Batataclerc? Claro, entonces, este, 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 y me pasan el mail de Del Potro. Lo abrió a Messenger. Juan Martín Del Potro en línea, le escribo. ¿En MSN? En MSN. Le escribo. Es un video. Le escribo y me dice, llamame a tal número. Bueno, lo llamo y me dice, bueno, mañana hablamos porque tal cosa. Y me dice, pasa que no, este celular no lo voy a tener más. Así que, yo, pasame tu número y te llamo. Bueno, ya está, me cago. ¿Pero ya era Del Potro? No, era Del Potro Challenger. Claro. Entonces, digo, bueno, ya está, me cago, no me va a llamar. Y al otro día me llamó Del Potro. Mira. Me dice, pensaste que te iba a cagar, ¿no? ¿En serio? Y le digo, sí, la verdad, que era imposible. Y terminamos siendo la nota. Bueno, viste que algo, algo que no se sabe, eso habla de que es un buen tipo. Mal. ¿Y cuándo vas a venir, Juan Martín, a par en la mano? Hay cosas, viste que hay cosas que no se saben de Del Potro. Sí. Y, por ejemplo, a mí me han contado que Del Potro se echaba una sacavada. No, pará, pará, pará. Pero la toma en mitad, boludo. ¿En dónde se las echaba? Y estamos en un tren donde la gente está mirando. Son dos maleducadas. Yo no sé por qué Luquita se agarró esta costuma. A mí no me causa gracia nomás mínimo. Es tan ordinario, boludo, porque ese se lo pegó el viejo este, me parece. No, no es lo del coso. Lo de no tener vergüenza de gritar a Hernán. Ah, eso sí, por eso. Pero igual, la crema pastel es una falta de ritmo. Es una falta de parte de él. Como que él, porque aparte, claro, aparte tiene chistecitos que a veces son muy de ellos, viste, el chad y de él. Pero esto se entiende claramente, lo que está gritando. Es cierto, esto es una obscenidad hecha y derecha. Y lo gritás constantemente por todos lados. Pero es algo que me contaron de Juan Martí. Ah, y la seguís, no tenés problema. La voz de robar, va, ¿no? ¿Qué pasó con la voz de robar? Y me la rompí gritando por Martín Pérez de Salva. Bueno, gente, no vamos a ver si lo... Váyanse a la mierda. Adiós. Ya estamos en Barcelona, la tierra de Diego y Leonel. Y ahí viene un fan, ya te digo que viene un fan. Te quiero. ¡El Diego! ¡El Diego! Ocha, ¿no tenés una van para trasladarnos o no? ¿Eh? No, ¿te acordás o no? Me sonas cara conocida. ¿Trabajás en la Confederación con vos? Ah, sí, sí, sí. Goat, hombre goat. Che, a 23 minutos. Mirá. ¡Qué grande! ¿Todo bien? ¿Y qué hacemos? Vamos. Vamos... ¿A dónde? Con Pipe. Los caminos. ¿A dónde? ¿En dónde estamos ahora? Acá. En fin, como... Bueno, entonces... Ah, no te dicen. ¿Dónde estamos, che? 23 minutos para que venga el taxi. ¿Estamos lejos? Ahí. Sí. ¿Ausia, Marks, 83? ¿Qué hacemos? No, 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 no. ¿Volvá. 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 Estamos en una zona de terminal de taxi, bolvá, de coso? ¿Volvá. ¿Sí, por ahí? ¿Sí, por ahí? ¿Sí, por ahí? ¿Sí, por ahí? ¿Volvá. ¿Qué? ¿Está más plato? ¿Volvá. 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 Constitución? ¿Eh? No sé si le pasa un trapo. Yo te vi. ¿Constitución decís? Sí, tío. ¿Eh? ¿Sí, tío? ¿Por retiro? ¿Cómo estás? ¿Retiro atrás, no? ¿Retiro atrás? Es momentáneo. Está bien, está bien. Ya está, ¿no? Alá, está cansado. Está cansado. Sí, no, sí. Sí, taxi. ¿Sí o no? No me contestas, me hace señal. Ponetele abajo. No hablo. Tirate abajo. No hablo catalán, por señal. Decirle... Vamos, vamos. ¿O sí? Vamos. Vamos, para allá. Para allá. Ahí, Mauri. ¿De dónde? Esperalo, da la vuelta. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde, mi amigo? Yo ya me quedé la fe a este grupo. ¿Dónde está me quedé la fe a este grupo? Dale, dale, Tevi. ¿Puedes sacar una foto así, no? Dale, me lo sacamos una foto. Chao. ¿Te hago un tour por nuestro nuevo departamento? Mirá. Bienvenidos aquí. Esta es mi mansión. Acá pedí que instalen un cuadro de Jane Dean. Soy fanático, de pura cepa. Las pajas que me casen con este tipo. Está Roberto Dalati. Hinchadito. Gampas. Acá tenemos... Ah, pero esto es bellísimo. No, pero esto es... ¿Aquí algo fuiste a San Bernardo? ¿Esto qué es? San Bernardo. 15 de enero. Para estar con la familia. Querido, por favor, no lanzar las colillas ni basura por el balcón. Usar el cenicero. Inclusive, es para el Robson ese. Ya hay una tazita ahí involucrada. Vea. Usar el cenicero que nunca me ponen. Si no me ponen un cenicero. Roberto había tirado todo esto que son 19 euros. Es un dineral. No le importa nada. Vea. Así que es millonario. Seguimos. ¿Qué es esto? ¿Un baño? Un bañito. Mirá qué linda. Mirá qué pintar es esto. Sí, vale. Porque arriba hay un azote. Acá tenemos una cocina. La cocina es... Todo es de mediano para abajo. Mirá la mesa. Mirá la mesa esta. Es la de los Arvientes. Dios mío. Qué lugar tan, tan temeroso. ¿Me vas a recordar que el altar era más lindo, no? No, el altar era todo nuevo, boludo. Poníamos el aire y nos cagamos de frío. Estas son las habitaciones. Esta es quizás la peor parte. El petiso del jugo pasó sus últimos días en un lugar muy similar. Esto es... Esto es... Esto es... No me puedo oír. No puedo escapar. Se me lo pongo. Esto es... Esto es... Esto es... Pero esto es una sala de prisión, boludo. Acá son dos camas para el mobson. En lo que sería el ranchito. ¿Lo que sería el ranchito? El aire no está funcionando. It doesn't work. No da basto. No da basto. ¿A qué llamar, boludo? La habitación de Germán, que es la habitación de Harry Potter, abajo de la escalera de los padratos. Y mirá, 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 mirá. Mirá, 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 mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá. Mirá, mirá. Igual es un calera que entra, amigo. Bueno, y por si no. Para remitirnos a la estética del lugar está el bus de London, ¿no? London, baby. No, esta es una sala de tortura. No, esta es terrible. Mirá, esto es para decirle así. Para decirle así. A decirle, ¡confesá! Pero bueno. No, es malísimo. 400 euros, che. ¿Pagamos lo mismo allá, no? No, bueno, mira. Y era bastante. El piso, el piso, por favor. No, no, lo que es... Todo remite a calle Colón de... Sí, Dios. De Mar del Plata. Esta noche vamos a ver... TETANIC. Me decías... Contame. Contame. Para la gente del blog. ¿Dónde estamos? Me decías de los intelectuales de Cantina. Estamos en el puerto de Barcelona. Ah, ¿estás cansado? No, primero que estoy cansado, perdón. Estaba hablando sobre la importancia de cierto discurso. Ah, bien. Un dudazo. Profundiremos sin unitar, no. No vale una camiseta, ché. Cara de Leonel. ¿Quiere es? Vini. Leopoldo. Ah, Cristiano. Al Capete no viene nunca, porque... Bueno, acá estamos, mirá. Preguntale cuánto está la de Ronaldo. ¿Ya? ¿Ya? My friend. No, va a cortar por... ¿Cuánto? ¿Vitual? 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 ¿Ronaldo, cuando? ¿Ronaldo? ¿20? ¿20. ¿20. ¿Pedri? ¿Pedri? ¿20. ¿Pedri? 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 Ok, thank you. ¿Ronaldo es better than Pedri? ¿Pedri? ¿Pedri? ¿Pedri o qué? ¿Messi es better than Ronaldo? Ay, mi ex te asmada. Por eso tu ex. En realidad no me quiere sacar la foto. Me quiere sacar una foto. Me quiere sacar una foto a mí. ¿Puede ser con mis amigos? ¿Así? ¿Puede haber una especie de reconciliación a partir de la foto? ¿Sí? ¿Quién es esto, pobrecita? Para mi ex, se lo mando así. Ah, tu ex. Es una historia no cerrada, evidentemente. Como si no pasara nada. Es una historia no cerrada, evidentemente. ¿Con esto hay gancho, no? ¿Querés que le mandemos saludos diciendo que vuelva? Ah, ¿que vuelva? No, pero pará en esta en Argentina. Ah, y vos te quedás a vivir acá. Sí, sí. Oh. Tiago o Iago. Iago, como Aspas. Tiago. Como Aspas. Tiago. 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 Hola, Iaguito. Iaguito, querido. Estás en un vlog, eh. Acá estamos con una amiga. Acá estamos con una amiga. Que no cerró la historia de amor todavía. Entonces dice... A ver si podemos armar alguna cosita para que vuelva. Venite para acá, Iago. ¿Qué mierda estás haciendo? ¿Qué haces en la Argentina? ¡Yo! ¿Qué haces haciendo en la Argentina? Podemos estar acá. Chao. Ojalá que tengas éxito. Chao, gracias. En fin. Quizás acabamos de vivir para el vlog una reconciliación. Ella buscando, ella está todo. Ella, sí. Sí, sí. Y él, ya te digo que ahí está con otra chica en la Argentina. No, no, no. Sí, ¿qué hubo en otra camiseta? ¿Cuál es? ¿No puede ver el video y venir? ¿Esa, Cristiano? No, la del Ajax. No, boludo, este. Está bueno. ¿Cuánto, mi amigo? ¿Cuánto? 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 No, no. No, no, no. No, 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 no. Gracias. 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 Bueno. Bueno, estamos viendo precios. No querés un abanico. Un abanico. Un abanico. Se me fanare, car. Mirá. Mirá, está meando, che. Muy lindo esto, ¿eh? Llévatelo, Lugo. Llévatelo, llévatelo. Llévatelo. Dale, un trencito, un trencito. Mirá, mirá, mirá. ¿Lukas? Lucas. ¿Para qué? El nombre es Lucas. Lucas Messi. Y Messi, mirá. Llévalo una Leopoldo, dale. Le llevo una, amigo. Llévalo una Leopoldo. Jorjito, mirá lo que te traje. Mirá lo que te traje. Uh, mirá el fix bar ese. ¡Upa! Mmm. Se termina otro vlog. Estamos muy contentos. Hoy la pasamos bien, ¿eh? Hoy la pasamos bien. Ha sido un día largo, pero se la pasó bien o no, Germán. Sí, recorrimos. Alfredito le está gustando la ciudad, que a mí me interesaba mucho que él le gustara. Sí. Mañana vamos a seguir recorriendo. Esperamos que salió bien en un lugar lindísimo. Lástima el sitio. Acá me compré mi lechita. La lechita Pascual. ¿Eh? Se la recomiendo a todos. Pascual Milk. Pascual Milk. ¿Está bien cuadrado ahí? Estamos, estamos bien. Ah, sí, estamos bien. Llamado mi día turístico. Espero que mañana... ¿Mañana es día turístico? Ahí ya me perdí. Ya me perdí. Ahí está, lo terminó así. Ahí va, ahí va. Mañana es día turístico. A mí me gusta realmente recorrer. ¿Y que eso solo te gusta recorrer? Sí, sí. Me encanta recorrer solo. Pero si estamos todos en la... Hacemos un inicio juntos y después vamos a ver. Exacto. Porque ustedes se van a aburrir. Para mí se van a aburrir. ¿De qué? Conmigo. Porque ya lo conocen. Pero yo mañana no tienes nada que hacer. Y a Robert no me lo voy a cargar. No, Robert no. Robert no va a venir. Va a venir un ratito. Robert pasa almuerzo y se vuelve. Claro, claro. Pero igual es libertad de acción. No, no, ahí... Aparte no voy a... Me gustaría... No es el día de gastos, Mariana. Me gustaría... Que me llena los lugares característicos. Pasa que vos no te gusta entrar. A mí me gusta entrar en los lugares que vale la pena entrar. Yo no quiero entrar a ninguna lotería. O sea, ¿qué lugar es? Poner a la salada familia me gustaría entrar. ¿Se puede entrar? Está buenísimo la salada. Bueno, ahí sí quiero entrar. No, ¿no vale dos pesos? No vale dos pesos. Lo mismo te digo la pedrera. Park Wells y Barcy que vale. ¿La pedrera no vale dos pesos? A mí, por lo menos, yo te digo mi opinión. A mí me pasó. La pedrera, que Gaudí tiene un par de lugares emblemáticos dentro de la ciudad. La pedrera me impedra. La familia, el Park Wells, que es un lugar... Pero para mí es tremendo. Sí, Park Wells. La pedrera, me está faltando uno. Te falta la otra casa, que es Casa Batlo. Casa Batlo. Casa Batlo, creo que me gusta más que la pedrera. Ahí no entré. Ahí me animo a entrar a Casa Batlo. Bueno, vamos a entrar a veces. Yo la primera vez que vine a Barcelona no entré a ningún lado y no me hubiera gustado mucho. Y esta vez que vine con Romy entré a todos lados. Y la verdad es que me encantó. Perfecto. Me gustó mucho. Bueno, entonces vamos a mañana. Lo que podemos hacer es empezar en Park Wells y bajar caminando. Y bajamos caminando. ¿Estás lejos? ¿Estás lejos? Lo tenemos todo el día. Claro. Sí, 101 grados de temperatura tal vez. Bueno, no sé. Si no, podemos meter Uber. Yo lo que digo es no, no. Bueno, pará, pará. Termino el vlog, muchachos. Mariano. Últimos saluditos a toda la gente que nos acompaña en estos días. A ver. Muchas gracias. Y el vlog está rindiendo re bien. Muchas gracias a toda la gente que nos acompaña. Mis amigos de DITEL, por favor, no te olvides. Al Lomito Braga, un tipo que está todo el tiempo ayudando. Y a la gente que comenta con muy buena onda también, ¿no? Hay que recordarlo. Es terrible, ¿eh? Muy buena onda. Imaginate si este vlog fuese algo donde alguien nos sigue con una cámara y no así una persona. Ah, pero por ahí perder eso. Sí, capaz perder la magia. Sí, capaz perder eso. Una más. Y recordarles el chivo de la honestidad y de la felicidad. Pueden escuchar, paren la mano en Spotify. Sí, y sigan al canal de Alfremontes. Sí, y Germán. Y el canal de... Germán, ¿estás haciendo un vlog para... Sí, uno en total voy a hacer. Está haciendo un vlog del viaje Germán. Yo también, ¿eh? ¿Vos también? Sí, pero con historias y eso. Ah, está bien. Pero si vos grabás una banda. Yo grabé una banda, sí. Pero bueno, nada. La mayor parte de las cosas vienen para acá. Directamente. Porque es el vlog de... De paren las tetas. De paren la mano, ¿no? Bueno, amigos. Nos vemos mañana. Gracias a todos por estar.